Hola, ¿cómo estás? Feliz lunes. Lunes bendecido, ¿verdad? Inicio de semana. Espero que se encuentren bien. Espero que estén bendecidos, bendecidas en victoria, ¿verdad? Porque Dios es bueno. Dios ha sido fiel con nosotros. Como pueden ver, está siendo frito acá donde yo vivo. Por eso traigo esta chamarrita. Miren, es calientita por dentro de borreguita. Y traigo esta camiseta de manga larga de pink. Traigo de accesorios esta cadenita de Mickey Mouse. No sé si la alcanza a ver. Es rose gold. Traigo mis aretitos también de Minnie Mouse. Son rose gold también. Muy bonitos. Y traigo un maquillaje rosita. Muy así, ¿verdad? Ando muy de rosita. Traigo skinny jeans. Y traigo unos tenis bien bonitos que compré también Nike. Y pues una ponytail, nomás una colita el día de hoy. Como dijeron que a ratito va a llover. Entonces, ese es mi outfit del día de hoy. Y bueno, pues más importante, me gustaría compartir con ustedes la palabra de Dios, el pan de vida. Y el que nos salió el día de hoy dice, dichosos los que guardan sus estatutos. Y de todo corazón lo buscan. Y está en Salmos 119.2. Mire qué bonito, me gusta mucho lo que dice. Acuérdense que es el salmista David hablando. Está diciendo, dichosos los que qué? Los que guardan sus estatutos. ¿Qué son sus estatutos? Sus estatutos son sus mandamientos. Es lo que él nos ha mandado en su palabra hacer. Es lo que él espera de nosotros que hagamos como sus hijos obedientes, ¿verdad? Así como usted espera que su hijo le obedezca, también Dios espera de nosotros que nosotros le obedezcamos. Que cada día guardemos su palabra. Que verdaderamente vivamos como hijos y hijas de Dios, ¿verdad? Que no vivamos sobre la superficie, ¿verdad? O sobre apariencia, sino verdaderamente hagamos lo que él nos manda. Y luego dice, y de todo corazón lo buscan. Mire qué bonito que está diciendo de todo corazón. ¿Sabe por qué dice eso? Porque a veces, ¿verdad? Lo buscamos por conveniencia. A veces lo buscamos por qué nos puede dar. Mucha gente, no sé si usted sabe, lo seguía a Jesús por los peces, por la comida. Lo seguían por qué beneficio podían traer de él. Si estaban enfermos, quizás lo seguían por su sanidad que él les podía dar. Pero mi pregunta en este día para usted es, ¿usted por qué sigue al maestro? ¿Lo sigue por sus bendiciones? ¿Lo sigue, verdad, por lo que usted puede obtener de él? ¿O lo busca genuinamente de todo corazón porque lo ama? ¿Porque ama a quien es él? ¿Le ve o no usted ama a Jesús? ¿Por qué lo sigue? ¿Pregúntese a sí mismo? Y si usted lo sigue porque lo ama, porque él es fiel, porque él es Dios, porque él es bueno. Esa es la razón que verdaderamente lo debemos de seguir. ¿Por quién él es? No por lo que nos puede dar. No por el beneficio. Si nos bendice o no, eso ya es extra. Pero que no seamos convenencieros, convenencieras. Que verdaderamente tengamos una relación genuina con él. Y que dice, le busquemos de todo corazón, ¿verdad? Y guardemos sus estatutos, ¿verdad que sí? Así es que Dios te bendiga. Sigue adelante. Espero que tengas un hermoso día. Y pues, échale muchas ganas. Hola, espero que hayan tenido un hermoso lunes, ¿verdad? Espero que hayan hecho, ¿verdad? Todas sus cositas que tenían que hacer. Como pueden ver, ¿verdad? Ya está haciendo frío. Hay que abrigarnos. Les recomiendo, ¿verdad? Que tomen su vitamina C. Tómense sus decitos para que no le duela su garganta. Para que no se enferme. Abríguese bien. Ahorita que está haciendo frío, ¿verdad? Póngase su bufanda, su gorrita, sus sueras. Varias sueritas para que no le dé frío. Como saben, ¿verdad? Ahora llovió acá donde yo vivo. Sí me tuve que abrigar. Ahí les enseñé el outfit que traía. Y pues, ahorita, después del negocio, tuvimos que ir a nuestro servicio de la oración. Y nosotros, ¿verdad? Pensamos que a lo mejor no iban a llegar porque estaba lloviendo. Pero nos sorprendieron y pues llegó mucha gente. Dijimos, wow, ¿verdad? Qué bonito es cuando uno verdaderamente tiene ese amor por Dios. Tiene esa hambre, ese deseo, ¿verdad? De buscarle. Ahí se mira. Se mira con los hechos. Y pues, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él mandó a la gente que fuera. Porque tuvimos, ¿verdad? Un buen servicio. Y pues, después del servicio ahí convivimos un ratito. Pero, pues, estuvo muy bonito. Me gustó mucho. Y pues, ya hace rato apenas llegamos a casita. Ya me lavé mis dientes. Me eché de este producto que les he enseñado. Que es para los labios reventados. Porque los traigo muy reventados. Como de abajo. No sé por qué. Pero, ya me eché de ese. Ya me eché también mi cremita de manos. Y este. Ahorita nada más me voy a echar la crema que es muy estorizante para la piel. Las que le he mostrado. Me voy a echar. Para que no se me reseque mi piel. Para que esté bien muy estorizada. Y para estar, ¿verdad? Con una piel radiante. Una piel, ¿verdad? Bien, bien. Suavecita para este frío. Y pues, ahorita que termine. Me gustaría, ¿verdad? Compartirles una palabra de la noche. Ay, discúlpenme que está muy callado. Es que mi hermano trae el iPad. Me la quiso prestar. So, I'm sorry, guys. Pueden escuchar mi linda voz al 100. But, yeah. How was your day? ¿Cómo fue su día? Espero que tuvieran un día bendecido. Que hayan hecho todo lo que tenían que hacer. A pesar de la lluvia, ¿verdad? Hay mucha gente que no les gusta la lluvia. O no les gusta salir cuando está lloviendo, ¿verdad? Como que les da como esa pesadez. Esa tristeza. Pero, pues a mí me encanta la lluvia. To be honest, I love the rain. Me encanta mucho. Like, cuando escucho que caen las little droplets. That's like my favorite. When I used to work at Walmart. Como el techo es de lámina. You could clearly hear the little droplets fall on the roof. And I used to love that sound. I love when it rains so hard. Like, I love it. Como de las películas. Como cuando yo llueve así. It's like my ultimate favorite. But, you know, I have also liked to stay home. You know, all cozy up. Watching movies. You know, eating some snacks. But, today I had to go to work. So, I couldn't stay home. But, that's what I would do if I was to stay home. Con un cafecito, ¿verdad? Bien a gusto. Viendo shows. Viendo maybe Netflix. A movie. But, yeah. Enough of that. I'm going to share the work. So, that way I can let you guys, if you're watching this right now, go to sleep. And, if you're going to watch this tomorrow, have a nice day. And, we're going to read. Vamos a leer Proverbios 17-22. Proverbs 17-22. And, it says, El corazón alegre constituye buen remedio. Mas, el espíritu triste seca los huesos. Wow. Very short, but very concise. Un poco corto, pero nos está diciendo lo que nos tienes que decir. Nos está diciendo que el corazón alegre constituye buen remedio. So, if you have a happy heart, it's saying that it's a good remedy for your soul. It, like, brightens up your soul. It's a remedy. What's a remedy? A remedy is to make you feel better, right? It's like a recipe, like a natural recipe to make you feel better. So, what is it saying? A joyful heart. You know, it's a good remedy. Mas, el espíritu triste seca los huesos. But, a sad spirit makes your bones dry. So, how many of us want our bones dry? I don't think, right, we want our bones to dry. But, it's saying that sadness somehow connects to dryness. So, think about it. If you're sad most of the time. If you're sad most of the time. So, if you're sad, it's a good time. If you're sad, it's a good time. If you're sad, you don't have a Christ. fuerza, fortaleza. Acuérdate que eres un vencedor, vencedora en Cristo Jesús y que tú puedes.